Las evidencias de los pasaportes de 189 ciudadanos de Cuba que fueron enrolados en el ejército ruso por el mayor Anton Valentinovich Perevozchikov con la complicidad de la coronel Milián Gómez, agregada militar de la embajada cubana en Moscú son inmigrantes económicos. La gran mayoría, desempleados o trabajadores del campo o la construcción que en Cuba reciben los salarios más bajos. Les ofrecieron ganar. En un mes el equivalente a dos años de trabajo en la isla y no lo pensaron más. Les dijeron que viajaban a Rusia para participar de los esfuerzos de reconstrucción en las zonas ocupadas de Ucrania. Terminaron firmando un contrato con el ejército ruso por un año con la obligación de combatir en el frente. Los usan como carne de cañón, asegura el gobierno ucraniano, el grupo de hackers conocidos como Resistencia Cibernética, que opera. Para el ejército ucraniano, logró infiltrarse en la red de enrolamiento y consiguió las copias de los pasaportes de 189 jóvenes cubanos que fueron reclutados en la Habana para combatir en Ucrania. Se trata del grupo más numeroso que viajó a Moscú entre julio y agosto, pero no son los únicos. Muchos más hicieron el mismo itinerario marcado por la red de reclutadores desde la invasión rusa de febrero de 2022. The Intercept, el medio digital que sirvió. E-Plataforma para las filtraciones del analista de seguridad estadounidense Edward Snowden, tuvo la primicia esta semana y ahora Infobae recibió de los mismos hackers una copia de las carpetas con los pasaportes, de acuerdo a los testimonios de algunos de los jóvenes reclutados que se difundieron en las redes sociales, fueron conectados en la Habana por una mujer cubana y un traductor ruso que les hicieron firmar un primer documento en ruso que los comprometía a combatir en Ucrania. Esa persona los conectó con, empleados, del gobierno cubano que les entregaron en pocos días su pasaporte, algo que no es habitual para cualquier cubano medio y es un trámite que puede tomar meses. También les entregó un pasaje de la aerolínea Aeroflot, que tiene un vuelo que hace una ruta alternativa entre el aeropuerto Juan Guadalberto Gómez de Varadero, la ciudad turística exclusiva para extranjeros, y el aeropuerto Seremetyevo de Moscú. Viajaron en grupos de entre 10 y 30 jóvenes por vuelo. Gracias por ver el video. Gracias.